Hermanos bolivianos fabrican cargadores para autos eléctricos en España. Para Davey y Anthony Justiniano Céspedes, uno de los mayores obstáculos para la adopción de los vehículos eléctricos es la falta de una infraestructura de estaciones de carga. Tras tres años movilizándose en uno de estos en España, donde residen hace más de 20 años, decidieron fabricar su propio cargador móvil. Daveox Eco Energy es el proyecto creado por los hermanos Justiniano, que está basado en el desarrollo y comercialización de un cargador de batería modular y portátil para vehículos eléctricos. El equipo permite cargar el vehículo eléctrico donde quiera que estén, de forma rápida, segura, económica y ecológica. Su uso principal es como cargador ante un eventual incidente, y está destinado, por tanto, a compañías aseguradoras, servicios de asistencia en carreteras, grúas, flotas de vehículos y empresas de alquiler de coches. Pero también para que algunos establecimientos puedan dar un servicio de carga rápida con un coste e infraestructura menor que un cargador fijo, indica Davey. Su primer acercamiento fue con un vehículo prestado, que de casualidad era eléctrico. Decidimos hacer un viaje, pero fue una mala idea porque tuvimos problemas por las infraestructuras de los puntos de cargas. Nos preguntamos por qué no crear una máquina para cargar vehículos eléctricos y que sea transportado por uno mismo en el maletero del vehículo. Desde esa experiencia pasaron dos años en los que ambos hermanos, a través de una investigación verificaron que para el 2030 el 60% de los vehículos serán eléctricos y para el 2040 dejarán de venderse a combustión. Eso fue la inspiración más grande para nosotros y sobre todo el poner nuestro granito de arena en nuestro planeta. El prototipado que se trabajó con la empresa Enayden está en su fase final y los hermanos están en busca de colaboradores en el país, como Quantum y Yacimientos de Litio Bolivianos. Actualmente el proyecto cuenta con la colaboración de varias instituciones, entre ellas dos del gobierno vasco de España.